Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Academia Krukoher. En esta clase vamos a aprender a defendernos de una persona que me está pateando con una patada lateral. Tanto de frente o desde el lateral. Lateral con lateral o desde frente hacia el lateral. Vamos a ver cómo nos podemos defender tanto con las piernas o con las manos. Estén abiertos a ver estas lindas imágenes y practicarlas. Espero que les guste, que puedan compartirlo. No se olviden de poner un like. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Suscríbete al canal! ¡Rest! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rest! ¡Gracias! 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 ...murduisir. ¡Gracias! 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 ¡Exercice! Gracias por ver el video. 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 Exercise y 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 ¡Gracias! 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 Rest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!